Piscata 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 Cinta y carganta en la búsqueda que Venga nombrada que se niente me fa Una manella y una voz me llamaná Fras de braccia María vola tornar Dormo maro y perla viene Y el cielo a la nascar y el pán No va a que, no va a que me va a estar Mientras amore esta noche de ti No va a que, no va a que me lo so Mientras amore esta noche de ti No va a que, no va a que me lo so No va a que, no va a que me lo so